Hermoso es Dios, me ha enamorado, estoy cautivo de su ser En una cruz, pagó por mi pecado, en aquel sacrificio cruel No, nunca podré pagar, tanta pasión de amar, de amar Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Yo me rindo a Él, con todo mi ser Hermoso es Dios, a Él quiero servirle, y renunciar a lo que soy En una cruz, pagó por mi pecado, toda su sangre derramó Nunca podré pagar, tanta pasión de amar, de amar Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Yo me rindo a Él, con todo mi ser Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Yo me rindo a Él, con todo mi ser Yo me rindo, solo a Cristo Yo me rindo, solo a Él, con todo mi ser Yo me rindo, solo a Él, con todo mi ser Yo me rindo, solo a Él, con todo mi ser Yo me rindo a Él, solo a Él Yo me rindo a Él, con todo ma Amsterdam Yo me rindo a Él también, con todo mi ser Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Con todo mi ser, con todo mi ser, me rindo Me rindo